...música... ...experte Ana Fustánio Alcini... ...alregla... ...y no estamos bailando por César de la Iglesia... ...y no tenemos nada, escuchemos... ¡Vamos! No sé que te quiero sentir, pero sé que si ya vivo, me voy a repetir. Esas cosas que hay que ver a la vida, pero sé que no hay problema y no hay que pensar. Pero incluso si así, siempre he pensado en ti, no sabes que si ya está cumplido, pues mi vida es la partida. Hay una diferencia de lo que quieres y lo que debes decir, pero es nuestro momento, que mañana es como un rayo y 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 un rayo. No voy a dejar de que tenemos que dar. No voy a dejar de que tenemos que soñar y se me va a fallar. Y si me duele, vete con ella, que más hay un ojo que puedo dar. Y si me duele, vete con ella. 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 No quiero hacer un amor a ella. Solo quiero que seas feliz. Hay una diferencia de lo que quieres y lo que debes decir, pero es nuestro momento, lo que debes bailar, solo se me duele, vete con ella, que más hay un rayo y 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 un rayo. No quiero hacer un rayo y 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 un rayo. No quiero hacer un rayo y 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 un ray